¿Tu nombre? Dani Alonso. ¿Tu posición en el equipo de Cuba? Defensa derecha. Contanos Dani un poco sobre el partido de hoy contra la tinidad de todos. Bueno, fue un partido fuerte, rivales fuertes también. Es uno de los candidatos también a discutir el trofeo junto con México y nosotros. Desde el primer tiempo ellos tuvieron más la pelota, nos dominaron un poco más. Pero en el segundo empezamos a jugar confianza dentro del partido. Y salieron los goles que era lo que faltaba en su primer tiempo. Un primer tiempo abajo en el marcador por dos tantos contra cero. Y pudieron revertir el segundo tiempo. Contanos qué fue lo que hizo que Cuba hiciera ese switch para que se llevaran la victoria del día de hoy. Principalmente la confianza que nos dio el entrenador en el entretiempo. Nos dijo que se podía, que un partido no se pierde nunca 2-0 al que batalla hasta el final. Y bueno, en el segundo tiempo salimos con mucha garra y salió el partido. ¿Qué resta para Cuba para lo que resta del campeonato? Bueno, la clasificación, esperar las semifinales y buscar el triunfo, que es lo que espera todo el equipo. ¿Cómo va a celebrar Cuba ahora este triunfo? Primero descansar bastante y después felicitarnos entre nosotros y esperar, esperar. Esperar que esto dure un paso más dentro de la escalera hasta llegar a la meta. Bueno, ha tenido hoy una hinchada afortunada que les ha acompañado junto al día y la fecha con cánticos y alegría, ¿verdad? Sí, agradecerles a todos, a los mexicanos que estuvieron de nuestra parte y a nuestra afición. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿algún mensaje para los seguidores en Cuba que van a estar viendo este video? Bueno, que esperen buenos resultados del equipo cubano de Hockey Sobre Césped y que vamos a bailar a buscar la final. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.